Un intento de ajuste de cuentas entre grupos, criminales, rivales que operan en la ciudad de Oaxaca originó una intensa movilización policíaca, en la que se logró la captura de dos personas, el aseguramiento de un vehículo robado y un arma de fuego. Los hechos ocurrieron hoy a las 7.27 horas de la mañana. Reportó C4 que se había activado la alarma de Repube al detectar un vehículo con reporte de robos sobre riberas del río Atoyac con destino al mercado de abastos. Los tripulantes del vehículo mención una camioneta yurne de color rojo con placas de circulación MMD 1910 del Estado de México. Tras persecución lograron efectuar la detención de dos sujetos en la colonia azteca en el municipio de San Jacinto a Milpas. Y ahí se desata una intensa persecución. La ruta de persecución que tuvimos fue sobre riberas del río Atoyac, pasando por el puente Guadalupe Victoria, circulando sobre la avenida Gómez Morín, Ignacio Bernal, con dirección a Plaza Bella, para después retornar y abandonar el vehículo en la colonia azteca, en el municipio de San Jacinto a Milpas, donde fueron detenidos. Fueron detenidos Heriberto Tolentino Sánchez, de 36 años de edad, originario del Istmo de Tehuantepec, quien forma parte del grupo que cometió el secuestro. También fue detenido Jaime Cruz Cruz, de 30 años, a quien la policía identificó como la presunta víctima. Este hombre tiene antecedentes criminales. Ha purgado tres sentencias por robo calificado, robo a casa habitación y robo. En sus antecedentes sobran los hechos que cometió en el 2014 cuando atacó a un policía municipal, lo desarmó e intentó asesinarlo en la colonia Guadalupe Victoria. La camioneta asegurada fue robada en febrero del 2015 en Coacalco, Estado de México. Con información de MBM Televisión, imágenes de Víctor Vázquez.